Avanzamos en la historia de Escupiré sobre sus tumbas con un segundo capítulo cargado de misterios y sospechos. Los amigos de Sony, el difunto, tratan de limpiar sus conciencias con uno de ellos declarando que ninguno tuvo nada que ver con su muerte, pero en el ambiente flota una pregunta inevitable. ¿Es cierto lo que dice? ¿O es solo una estrategia para diludir la responsabilidad? En el bar, las máscaras caen cuando uno de ellos comenta, casi con alivio, que la muerte de Sony fue lo mejor que le pudo pasar a la familia Obregón. Vinicio, que escucha en silencio, no necesita más pruebas para confirmar que esta familia elitista y racista nunca aceptó a Sony. Este descubrimiento no solo lo coloca en la mira de la familia, sino que convierte también a los amigos y a la novia de Sony en sospechoso. Victoria, la policía a cargo del caso está convencida de que Sony no se suicidó, pero su instinto investigativo choca contra una barrera inesperada. Su jefe le prohíbe seguir adelante. Las dudas se multiplican. ¿Acaso alguien ha pagado para silenciar la investigación? ¿Quién podría tener tanto interés en ocultar la verdad? Determinado a saber más, Vinicio logra que Victoria le cuente algunos detalles del caso. Todo lo que ella revela solo aumenta su convicción de que algo oscuro se oculta bajo la fachada de la familia Obregón. Mientras tanto, una de las hijas de Reymundo Obregón, atraída por la apariencia de éxito de Vinicio, comienza a revisar su perfil en redes. Este interés no pasa desapercibido y el propio Reymundo decide investigar a fondo quién es ese hombre que, sin buscarlo, parece estar entrando en su vida familiar. Sin embargo, Vinicio cometió un error. Confía sus planes a un supuesto amigo quien le advierte del peligro que representa la familia Obregón. Ellos son más peligrosos de lo que imaginas. Le dice ¿Será un error enfrentarse a la familia Obregón? ¡Vinicio! No, no, no. Tranquila, tranquila. Yo me encargo. Espero no interrumpir. No sabía que tenías compañía. O sea, a ti te he visto en otro sitio, ¿cierto? Escupiré sobre sus tumbas. Segundo capítulo mañana después de la descanso. Dejando en Vinicio un rastro de inquietud. La tensión crece cuando Reymundo, decidido a conocer a Vinicio, lo busca en su propio bote. Para complicar la situación, Victoria está con él y el riesgo de ser reconocida es enorme. Sin embargo, Vinicio interviene rápidamente y la ayuda a salir del apuro. Mientras Reymundo, al observarla, tiene la inquietante impresión de que la conoce de algún lado. ¿Será esta intuición el primer paso para descubrir lo que realmente ocurre?